Feliz de la vida con la política de abrazos no balazos. Feliz de la vida con haber roto el número de ejecuciones en un sexenio. Estamos en un récord histórico. Dice, no, yo quiero que siga esto. Lo vimos en el 21. Sí. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a ponerte al candidato. Y te dicen, no, nosotros no queremos ese pendejo. No, es que lo vamos a poner porque el partido ya dijo, no lo pongas, lo ponen y desaparece. Lo matan a los dos días. Aguas. Tal cual, tal cual, tal cual. Igual el 21. Para que quede claro quién manda. Así es. Para que quede claro quién manda. Así es. Y ves a un presidente ya medio desesperado en la recta final. Sí. Es decir, esta presión. A ver, ¿cuánto gana Loret? Ah, claro. Central, central. Ante cualquier denuncia de corrupción sobre la fortuna de sus hijos. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Oye. ¿Cuánto gana este cabrón? Oye, hermano, estamos enfrentando una elección de Estado. Sí. Sí, claro. Sí, la ves. Sí, sí, claro. Esta vez presidente, volcado, gabinete, presupuesto. Sí. Veintitános gobernadores, ejército. Sí. Y un INE y un tribunal electoral donde Navidad dieron golpe de Estado. Así es. Así es. Muy proclives a la candidata de Moreno. Muy cariñosos. Oye, no ven los gastos de campaña, no ven los espectaculares, no ven las bardas. Creo que hay que poner ahí un oftalmólogo en el INE, ¿no? Justamente es lo que estábamos hablando de lo que pasó hace una semana. O sea, hablar de esto es exorcizarlo también. Es decir, ahí se viene toda la cargada, cabrón, cabrón. Claro, ¿what? Ahí viene la cargada, pero se están olvidando, como dije la semana pasada, se están olvidando de la gente. Y en estas chingaderas, la ciudadanía es protagonista. Si la gente te dice, ah, sí, sí, no, te vas al carajo, te vas al carajo, ¿eh? Totalmente. Depende de la gente. Nosotros estamos viendo desde lejos la puerta que se abre de una elección de Estado. La estamos platicando. Estamos hablando del INE. Estamos hablando del tribunal. Estamos hablando de cómo están manejando la relación con la milicia y con el narco. Importantísimo, importantísimo. Sí, ya en lugares de nuestro país, ya hay gente que le pide al narco que, por favor, de cuates, no interfieran en las elecciones, por favor. ¿Y qué hace el narco? Interferir en las elecciones, poner y quitar candidatos, operar electoralmente y casi siempre a favor de Morena. Lo que hemos visto en el registro histórico es que el narco, feliz de la vida con la política de abrazos no balazos, feliz de la vida con haber roto el número de ejecuciones en un sexenio, estamos en un récord histórico, dice, no, yo quiero que siga esto. Lo vimos en el 21, lo vamos a ver ahorita, vamos a ponerte al candidato y te dicen, no, nosotros no queremos ese pendejo, no, es que lo vamos a poner porque el partido ya dijo, no lo pongas, lo ponen y desaparece, lo matan a los dos días, aguas. Tal cual, tal cual, tal cual. Igual el 21. Para que quede claro quién manda. Así es. Para que quede claro quién manda. Así es. Y ves a un presidente ya medio desesperado en la recta final. Sí. Es decir, esta presión que te decía, renovada sobre los medios de comunicación. Sí. Presión sobre los empresarios. Sí. Para sacar lana para la campaña. Luego, vamos a meter todas las reformas ahorita. Oye, presidente, no tiene usted los votos. Vamos a meterlas metido en la campaña. Oye, el hombre, el hombre que propone que los ministros de la corte sean electos por el pueblo. Sí. Es el único que ha elegido el solito, por dedazo, a una ministra de la Suprema Corte. Y además, y además con la desfachatez de decir que le digan la ministra del pueblo. Ajá. Porque el pueblo es él. Claro. Sí. Ahora que tú dices que se está viendo ya mal, que se está viendo pues ya un poco desesperado. Acuérdate que es obrador. Y el que obra mal, se le pudre el tamal. Se le está pudriendo el tamal. Y eso es lo que se ve todos los días. El primer día de Lenia Batres en la corte, el oso. Es decir, una contradicción. Pues sí. Todos los abogados diciendo, ¿en serio eso dijo una ministra de la Suprema Corte? Algo que aparentemente enseñan en el segundo semestre. Sí. De la carrera de derecho. Porque en la toma de posesión dices, bueno, se lo escribí a suerdiva. Se lo escribió saldiva. Pero a la hora del negocio diario, estás trabajando con puro solista, constitucionalista, que se sabe en el tinglado muy chingón. Que saben cómo atraer la luz o no. Y de pronto entras ahí porque eres la ministra del pueblo y hacer osos uno tras otro tras otro. Ha sido un mescito, un mescito entre final de año y arranque de año muy complicado para el obradorato, ¿no? Para el presidente, para Claudia Sheinbaum. A ver, primero el ridículo de lo de Lenia Batres. Sí. Luego el fiscal que se queda y que obtiene su licenciatura en 15 minutos. Ah, espérate, espérate, espérate. Este, 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 Ulises. ¿Y qué nos traen, hermano? Ah, bueno, pues mira. Ah, tu licenciatura en 1700 pesos. Centro Universitario Cúspide de México. 1750, colegiatura mensual congelada. Hermano, hicieron licenciado en derecho en un día al que iban a dejar de fiscal de la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Y con toda razón, ¿cuánto mamón no anda yéndose a Stanford? ¿Para qué? ¿Cuánto mamón se está yendo a Princeton o a Yale? Pues qué mamadas son esas cuando tienes el Centro Universitario Cúspide de México. Que además te da la licenciatura en 24 horas. En chingas. Oiga, en chingas. Sí, sí. Antes de que te den ganas de orinar y ya. Ya, licenciado. Señor, señor licenciado, pásate al baño. O orina a gusto. Así. Qué vergüenza. Pues ve. Ahí está. Ve. Apuntaré, ¿no? Desde luego. Me anda tocando, no sé, una licenciatura en ciencia. Tú tienes hijos. Lo voy a hacer. Ay, papá, ¿qué quiero ir a estudiar en Canadá? No mames. Te vas al Centro Universitario Cúspide de México. Sí. Pendejo. Ay, eso. Bueno. Gracias, Ulises. A ver. ¿Le rebotaron la fiscal Ernestina Godoy a Claudia Shein? Claro. Pero puso a un fiscal que ni licenciatura tenía. Tendieron que hacer su licenciatura en 24 horas en una escuela patita. Luego, lo de la ministra Lenia Báteres haciendo el oso al arranque del año, después de que por dedazo la nombra López Obrador. ¡San Juana Martínez! ¡San Juana Martínez! Adorada de López Obrador. Consentida de López Obrador, funcionaria del gobierno. Abrazos en la mañanera. Abrazos. Como le decía, mujer valiente, mujer íntegra, mujer honesta, agarra y dice, me están pidiendo 30 millones para la campaña de Claudia Sheinbaum. Oye, esto no fue una denuncia de latinos, ¿eh? No, no, eso solito lo dijo. Fue San Juanus. No fue latinos, fue San Juanus. Del Obradorismo contra el Obradorismo. Me están pidiendo 20% de moche para la campaña de la señora Claudia. Sí, sí, sí. ¿Lo dijo ella? Sí, sí, sí. No fue latinos, fue San Juanus, 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 fue